Música Información en vivo para las redes sociales de Exitosa Noticias Acabamos de iniciar la transmisión y sucedió algún movimiento irregular que la policía tampoco entiende Y nosotros en esta plena transmisión tampoco, así que nos vamos a acercar Porque un grupo importante de personas como ustedes lo han visto, han corrido despavoridos Hacia los lugares aledaños del Congreso de la República Vamos a tratar de entender que ha pasado Son motociclistas que forman parte de la manifestación Y han pedido espacio para que puedan transitar Una manera de protestar también Pero bueno, comprenderá que el nerviosismo De la manifestación de ayer que cobró la vida de dos personas Ha generado que las personas tengan miedo de alguna posible manifestación o posible enfrentamiento Entre policías y manifestantes Eso es lo que estamos viendo Ahora, las motos tienen mensajes Impresos En hojas, bonos y pegados a las móviles Que no podemos observarlo desde aquí O leerlos Pero sí hay banderas del Perú en las motos Frases que no alcanzamos a leer por la rapidez con la que han pasado A ver, vamos a ver Muy bien Se suman Acá Corrupción Ratas La bandera del Perú Bueno, hay un congestionamiento Asesinos ¡Osesinos! ¡Osesinos! ¡Asesinos! 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 Muy bien, vemos pues que se han sumado los motociclistas a esta transmisión en vivo, estamos en vivo para las redes sociales de exitosa noticias y desde hace un instante los motociclistas se han sumado a la protesta algunos tienen mensajes, otros no, pero están desfilando frente a la Policía Nacional frente al Parlamento Nacional que se han sumado los motociclistas con un Perú libre ¡Asesinos! 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 ¡Gracias! Muy bien, continúan llegando más motociclistas con sus móviles para sumar justa protesta frente a la Policía Nacional, frente al Parlamento Nacional, y aquí están todos los protestantes, manifestantes, que se mantienen a esta hora de la tarde frente al Congreso de la República para exigir cambios. Pero mientras vemos este desfile de vehículos, de motos lineales, quería recalcar cómo inició esta transmisión, donde estaban enfocando justamente el Congreso de la República, los policías, y en un momento los manifestantes comenzaron a correr desfavoridos hacia el Girón-Ancash, con la idea de escapar de algo que la mayoría no entendía, incluso nosotros que estábamos en la transmisión no comprendíamos por qué todos corrían temerosos, peligrosos, aboridos hacia otros espacios. La policía también se alertó por esta situación, y es que efectivamente hay miedo todavía en la población de que se pueda dar algunos hechos de agresión, violencia, que le ha costado la vida a dos personas, y que ha dejado a 60 o un poco más de personas heridas en diferentes hospitales de la capital. Y esa temía que no se hizo correr, pero bueno, en realidad no había pasado nada malo, sino que estaban haciendo espacio, pidiendo lugar para que pueda pasar este desfile de motos que se suman a la protesta. Hay que mencionarlo porque los casos de vivos en infantes reflejan el miedo que le tienen a la policía en estos momentos, tras lo sucedido el día de ayer. Muy bien, nosotros estamos aquí en los exteriores del Congreso de la República. Miren, se han organizado los motociclistas para avanzar unidos, y hacer una manifestación en torno a la situación que vive hoy nuestro país. Importante mencionar también que ya en los próximos minutos se va a tener una decisión también un poco más clara en el Parlamento en torno a cuáles son las decisiones que se van a tomar. Respeto a la mesa directiva que varios, todos los parlamentarios a gestión del señor Merino renunciaron a sus cargos de presidencia y se va a tener que restablecer. Vamos a ver qué novedades vamos a tener en las próximas horas en torno al liderazgo de nuestro país. Y a pesar de que la manifestación se había convocado para exigir la renuncia de Manuel Merino, no se han ido los manifestantes. Al contrario, han llegado más personas a hacer sentir su voz de protesta y de malestar. Y vemos que a esta protesta se ha sumado justamente lo que ustedes ven en imágenes, que es un grupo de motociclistas que hacen, digamos, un desfile. ¡Es el rugido del pueblo! Bueno, es lo que viene sucediendo en los exteriores del Congreso de la República. Han llegado más y más manifestantes hasta aquí, con arendas, carteles. Bueno, está fallando un poco la señal de datos de Internet porque hay una aglomeración de personas que están utilizando en estos momentos sus celulares, sus equipos, ¿no? Y se complica un poco más para la transmisión. Pero bueno, aquí seguimos para Radio Exitosa en su multiplataforma digital. Decíamos que al otro extremo de la avenida Bancai, que está acopado por todas las personas... Muy bien, señora de la tercera edad, niños, todos. ¡Vamos! Bueno, los policías continúan en un doble cordón de seguridad, triple cordón de seguridad para el Congreso de la República. Los manifestantes están pacíficamente protestando, manifestando, haciendo su voz. Se protesta en los exteriores del Congreso de la República. Muy bien, señores seguidores de Exitosa, como se habrán dado cuenta, las señales de Internet están fallando, pero aquí seguimos. A ver, vamos a tratar de ahora recoger la opinión de los manifestantes que nos continúan aquí en los exteriores del Congreso de la República. A ver si podemos obtener su opinión, su parecer sobre la situación. Señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Exitosa. Le quiero hacer la consulta a usted aquí. Estoy desde las 11 de la mañana. ¿11 de la mañana? Sí. Cuéntenos, ¿cuál es su motivación? Yo solamente lo que quiero es que el Congreso retire la vacancia y que vuelva el presidente Vizcarra hasta que cumpla el mandato hasta el 30 de julio. Y de ahí que lo juzguen si es conveniente, ¿no? Pero que todo regrese a la normalidad, porque más es que el Tribunal Constitucional va a hablar que ellos van a decidir. No, 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 no. Bueno, realmente... Señales de internet, pero para finalizar el comentario de la señora, le voy a dar la palabra. Señora, nos decía que hay que ya luchar contra la pandemia y contra la situación. Sobre todo que ahorita se viene el golpe económico, que solamente todo lo puede hacer el presidente de la República, el que ya estuvo, porque ahorita tenemos que terminar el año bien y empezar las elecciones nuevas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.